A 180 kilómetros de Córdoba, capital, vamos a conocer aquí, en Bañado de Soto, al intendente, al presidente de la comuna más joven del país. Tiene solo 19 años y ahora vamos a hablar con él. Acompáñenme. Continuaremos trabajando en equipo con los programas del gobierno de la provincia de Córdoba, con la salud, con la educación, con las obras públicas y también con el deporte. Señor, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Estoy buscando al presidente electo. En esa oficina lo he encontrado. ¿Podemos pasar? Adelante. Permiso. ¿Puede ser? Adelante. Ahí está. Bueno, presidente electo y presidente de ejercicio, ¿puede ser? Sí, buen día a ustedes. Sí, presidente de la comuna de Bañado de Soto, actual presidente de la comuna y Fabricio Ruiz, presidente de la comuna electo para los próximos cuatro años. Fabricio, ¿cómo estás? ¿Cuántos años? Muy buenos días a ustedes. Tengo 19 años. ¿Por cuánto ganaste? Por más del 75%. ¿Cuántos votos? Y aproximadamente como más de 500. Bien. ¿Y sos una mujer de campaña que usted? Sí, la verdad es que tuvo más amplio triunfo que en las elecciones anteriores que tuve yo, tres elecciones seguidas. Bien. ¿Y a qué atribuís que te hayan votado tan masivamente acá? Que hayas obtenido tantos votos. ¿Por qué pensás que te gustaron tanto? Y para ayudar a la gente. Fantástico. Sí. Fantástico. A partir del 10 de diciembre esta va a ser tu oficina, ¿es así? Sí. ¿Qué cambio le vas a hacer? En lo que tiene que ver con la decoración. ¿Va a haber una computadora acá? Sí. ¿Va a haber Fortnite acá? Sí. Bien, vamos. Esto se va a hacer la primera comuna en Córdoba con Fortnite incluido. También le voy a contar cómo se decidió mi candidatura. Se llevó a cabo una reunión con el partido y diferentes vecinos de distintos barrios. En la cual ellos decidieron que yo sea el candidato. Te tenés que contar a Fabricio qué es lo positivo y qué es lo que tiene que cambiar aquí. ¿Cómo tiene que ir para adelante? Bueno, la idea mía fue del primer momento que lo veníamos conversando con Fabricio desde el tiempo que tuvimos en toda la campaña. De que el mejoramiento que tenemos que hacer nosotros en nuestra localidad de Bañado de Soto. ¿Estás escuchando? Sí. Es seguir trabajando en la obra pública como lo venimos haciendo. Queremos crear para hacer la emisión de carnes de conductor. Queremos hacer el patentamiento de todos los vehículos que componen toda la localidad. ¿Estás escuchando? Sí. Bien. ¿Te escuchas así en casa? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Cuando un joven como vos tiene una responsabilidad tan grande es un poco despegarse también de lo anterior. ¿Vos con qué día de nuevo venís? Y seguir mejorando nuestro pueblo. Bien, bien. ¿Te costó entonces? ¿Pensás que te costó hacerte un lugar a un joven? ¿Le cuesta hacerse lugar dentro de una estructura partidaria de mucho tiempo? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué fue lo que más te costó? Lo que más me costó. Y avanzando de a poco, digamos. Sí. Hacemos un pequeño recorrido por el pueblo que es muy lindo y es muy pintoresco, ¿te parece? ¿Nos mostrás vos con tus ojos qué es lo que hay para ver acá en Bañado de Funes? No, Bañado de Soto. Ay, la pucha. Escuchame, vos sí sabés el nombre de este lugar, ¿no? Sí, Bañado de Soto. Bañado. Entonces, ¿conocemos Bañado de Soto? Sí. Bueno, bien. Eso te hace falta mucho a vos porque sos intendente. Y yo debería saberlo porque soy el periodista. Vamos. Vamos a dar una vuelta por Bañado de Soto. Y un día espectacular, Fabricio. ¿De qué se trata este chanchito que tenemos aquí? Este chanchito se trata del Festival de Lechón. Contame un poquito de qué se trata eso. Y que se hace todo el segundo fin de semana de febrero, todos los años. Bien. Acá, entonces, es el lugar gigante todo esto. Este es el lugar donde se hace gigante. Sí. Bien. El año que junta más de 50.000 personas. Y contame, ¿qué es lo que hace el intendente cuando se junta a toda la gente? Se pone contento. Bien. Bien, bien. Pero me imagino que también va, bueno, acompaña a la gente. Hay temas que tienen que ver con la seguridad, ¿no? ¿Cómo se encara un evento así de esta magnitud? Y con la seguridad, policía. Bien. Lo que te quiero preguntar es, el turismo acá, con lo que tiene que ver con los eventos particulares que se hacen, como por ejemplo esta fiesta provincial de Lechón, ¿tiene incidencia en el día a día? ¿Vos me ibas a contar algo? ¿Me ibas a contar algo con respecto al turismo? Porque justamente trataba de llegar a una pregunta en donde podamos entender si el turismo es un ingreso importante acá. La verdad que toda esta zona es muy importante, el turismo, y hasta más. Nosotros estamos trabajando mucho en relación al turismo rural. Fabricio, ¿hay proyectos con respecto a eso, para esta nueva etapa? Sí, mucho proyecto. ¿Qué piensan hacer? Y trabajar en el turismo rural, como te decía, y también fortalecer todo el turismo que estamos recibiendo de distintas localidades, distintas provincias que vienen aquí a visitarlo. Y si me podés decir, bueno, vemos entonces el lugar que ocupa el turismo, ¿qué otra actividad es importante y hay que poner el ojo aquí en esta localidad? ¿Con qué otra actividad el pueblo va a poder tener trabajo, educación? Es decir, ¿qué es lo que hay que incentivar? ¿Qué tipo de actividades? El tema de la producción, el tema de la agricultura aquí en nuestra localidad es algo muy fuerte. ¿Cómo vas a hacer con el tema del estudio? El estudio mío, ahora estoy ahí y lo termino. ¿En cuál estás más flojo? El más flojo es en lengua. Bueno, le vamos entonces a decir, ¿cómo se llama la profesora de lengua? Daniel León. ¿Daniel León? Sí. Bueno, un mensaje a Daniel León. Acá Fabricio tiene que asumir el 10 de diciembre. Si hay algo en donde, bueno, necesite un trabajo práctico o algo para levantar, tenga en cuenta que es una tarea pública muy importante la que tiene que asumir. Obviamente también aprobar lengua, pero eso te vas a poner, ¿no? Sí. Con el estudio, ¿tenés que leer algún libro o algo? Sí, tengo que leerlo. ¿Cuál es? ¿El libro? Sí. El familiar. ¿El familiar de? ¿El familiar? ¿Se llama El familiar? El familiar se llama. ¿Y el autor? Ahí no me acuerdo. No le tenés la tapa.